Si te has preguntado qué tan especial eres, te invito a escucharme a continuación. Soy Erick Castillo y esto es Franco. Hoy en día estamos inundados por una cantidad de redes sociales y una cantidad de influencia de diferentes personas que quieren demostrarnos lo importantes que son. Cada quien desde su propia perspectiva, cada quien desde lo que ellos consideran que es lo más relevante, en lo que más se destacan, o en lo que los hace especiales. Y en eso de repente caemos en la trampa de competir por ser igual o mejores que esas personas. La verdad es que al seguir este patrón probablemente nos encontremos con un camino lleno de frustración. Sin embargo, tenemos que encontrar nuestro propio camino y eso es lo que les quiero contar hoy. Hablar un poco de mi experiencia para encontrar el camino. En este primer podcast quiero contarles un poco acerca de mí, un poco acerca de las experiencias que he vivido y un poco acerca de cómo veo la vida, pero sobre todo cómo este concepto de la vida y de la felicidad ha venido cambiando, ha venido modificándose conforme pasa el tiempo. Y hay una cosa que nos hace mucho daño a todos y eso es el prejuicio. Tenemos una sociedad donde hay una serie de normas de conducta y ciertos patrones de comportamiento que dictan lo que debería ser normal, lo que debería ser correcto, lo que está bien. Y tenemos alrededor mucha gente que nos critica, que nos juzga sin siquiera conocernos. Y si partimos de este hecho fundamental, que hay personas que van a hablar mal de nosotros y que ni siquiera nos conocen, el problema está en que nosotros le demos importancia. Nadie es más importante que tú en todo el mundo. La persona más importante, la que tiene que estar en número uno, siempre debe ser tú. Todo lo demás es secundario. Pensando en ti mismo. Voy a hablarte de mis fracasos a lo largo de estos capítulos. Voy a hablarte de cómo esos fracasos me han ayudado a poder ser una persona más fuerte, una persona con visión, una persona que esté preparada para lo que venga, ser lo suficientemente fuerte para no doblegarse frente a lo violento de la tormenta. Y en ese sentido, comentarte de que a lo largo del tiempo he crecido con una percepción basada en lo que la sociedad te dicta, de lo normal, lo correcto, para cual muchas de esas cosas sí considero que son parte de lo que me definen como persona. Así que una de las primeras cosas que debemos de aprender a hacer es conocernos a nosotros mismos y querernos, aceptarnos desde ese punto de vista. Y esto para mí la lección empieza desde muy chico, porque desde muy chico tuve que enfrentarme a esos prejuicios. Prejuicios relacionados con qué? Con mi aspecto físico. Relacionados sobre todo con un punto que por mucho tiempo fue uno de mis principales problemas. Y era precisamente mi peso. Desde chico yo fui un niño con sobrepeso. Y al tener esa característica me enfrentaba en el día a día con niños que opinaban acerca de mi condición física. Comenzaba a ser un prejuicio. Y ciertamente había personas que me hacían sentir muy mal. Pero también tenía personas que me hacían sentir bien. Y mi ancla de sentirme bien en ese momento eran las personas que hoy en día, hoy por hoy, amo más que cualquiera otras en este mundo. Y son mis padres. Mi papá y mi mamá siempre estuvieron ahí para darme palabras de aliento, para motivarme, para decirme que no importara lo que dijeran los demás. Porque al final ellos me amaban tal y como yo era. Y empezó una lucha de muchos años por tratar de entender eso y de poder vivir con eso. Y ahí viene un punto donde es la aceptación. Aceptar que las cosas son como son. No negarnos a un hecho que es objetivo, que es la realidad. Uno puede vivir su vida pensando de que tiene este problema y tratar de resolverlo porque los demás quieren que lo resolvamos. Pero no es algo que Dios quiere en sí mismo. Es algo que las demás personas quieren. Entonces yo puedo tener dos caminos. Uno, el tratar de hacer feliz a todo mundo y tratar de cambiar en función de lo que los otros quieren. Cuando la persona más importante en este mundo soy yo. ¿Por qué le presto atención a lo que los demás piensan o a los que demás dicen? ¿Qué debo hacer? Y el otro camino es aceptarse. Pero no es una aceptación como, ni modo, perdí, no hay nada más que hacer. No, es una aceptación de decir así soy y tengo que ser feliz si me siento bien conmigo mismo. Hay frases en la vida muy poderosas y el poder de la palabra nos da la posibilidad de convertir y transformar nuestra realidad. Yo soy un fervoroso creyente de que uno es la sumatoria de las decisiones que toma. Decisiones que a veces son a nuestro criterio buenas, otras veces que a nuestro criterio son malas. Pero al final uno tiene el poder de cambiar esa realidad. Pero esa realidad se cambia con decisiones que se toman una a la vez. Y que van construyendo a esa persona que quiere ser tú, no la persona que quieren que sean los demás. Así que en esta primera entrega quiero decirte de que vayas a un espejo y mírate y pregúntate quién eres y qué quieres para ser feliz. Y qué necesitas para ser feliz. No la felicidad que te vende alguien más. No la felicidad que te pueden dar unas vacaciones por un un bote en las Bahamas, un crucero en las Bahamas. No, la felicidad que desde tu interior te hace sentir plenamente libre, dichoso. Te hace sentir feliz de ver esa persona en la que te estás convirtiendo o en la que te has convertido. El aceptar con felicidad de que no somos perfectos. Hay defectos en nosotros, pero esos defectos al final han sido una decisión que he tomado. Y si esos defectos que son vistos por otras personas, pero para ti son cosas positivas, pues no vería la necesidad de que los cambies. Obviamente todo esto encaminado en algo que no sea destructivo, autodestructivo que dañe a otras personas. Quierete, amate, acéptate. Eres la persona más importante en este mundo. Y no le des a otras personas la posibilidad de quitarte y arrebatarte la felicidad que al final depende de ti. Así que aprende a estar contigo, de disfrutar esa compañía, esa compañía sincera, esa compañía fiel, esa compañía que te va a acompañar, valga la redundancia, toda la vida. Así que recuerda, esto es Franco y yo soy Eric Castillo. Gracias por ver el video.